Miles de empleados afectados por el cierre parcial del gobierno estadounidense se manifestaron por su preocupación y su angustia porque dejarán de recibir los salarios y ahora no tienen con qué responder a sus compromisos. Bueno, es chistoso porque nuestras familias tuvieron que pasar por problemas para pagar las hipotecas. Pasamos por esto hace unos 12 meses y ahora nos enfrentamos a no poder pagar de nuevo la deuda, ya que dependemos de este cierre parcial del gobierno. El problema que yo tengo como estadounidense es que he trabajado fuertemente pagando impuestos y ahora cuando vas a pedir un crédito a un banco, a ellos no los importa, te tratan como si fueras un delincuente. Pues nos dijeron que iba a estar cerrado este nuevo aviso porque el gobierno nos tuvo que cerrar. Sí, claro que nos afecta porque de qué vamos a vivir prácticamente. Tenemos que de alguna manera sobrevivir, tratar de trabajar y en esta nos afecta bastante. Yo pienso que es pura política, unos están a favor, otros están en contra de las leyes que están tratando de aprobar, que es como el Obamacare, que es prácticamente lo que más nos afecta, nos beneficia porque tenemos que tener los seguros siempre. Si va uno al hospital o lo que sea, si no tiene uno seguro, no nos quieren atender, nos beneficia, pero también nos afecta que están peleando con las leyes, pues no se ponen de acuerdo y eso nos afecta a nosotros los pobres. Ellos no, ellos siguen ganando, ellos siguen viviendo y nosotros, nuestros hijos. Es un poquito difícil porque yo trabajo y necesito trabajo para salir adelante y también mi familia, casi trabajo para mantener a mi familia y a mí ahora que nos quedamos sin trabajo, pues creo que ha sido, creo que para mí es más difícil para sacar a mi familia en adelante. Yo pago por alquiler y la comida y la familia casi gasto dos mil dólares. Pues, mensual, sí, ahora eso sí, por este no sé qué me va a pasar por ahora, no sé qué me va a pasar ni, no sé, como que mi mente está un poquito, no sé cómo decirlo. Muchos están de acuerdo con la nueva ley de salud que es la causa del tranque en el Congreso. En Estados Unidos, más de 40 millones de personas no tienen acceso a un seguro de salud, algo que cambiará con la nueva legislación.